Y así como acaban de ver mi gente, en el día de hoy les traigo las mejores bestias, los mejores smartphones que pueden comprar por menos de 300 dólares. Si, lo has escuchado bien, auténticas bestias tecnológicas que gracias a las ofertas de Alice Express están a precio irresistible, incluso hasta a mitad de precio. Si estás pensando en renovar tu viejo móvil, esta es la oportunidad perfecta, así que comencemos con el video. Así que mi gente, hemos revisado cientos de ofertas para traerte lo mejor de lo mejor. Aquí tienen nuestra selección de 5 smartphones que pueden conseguir por menos de 300 dólares en la plataforma de Alice Express. Lo mejor de todo es que no solo son asequibles, sino que también tienen característica premium que te permitirán disfrutar al máximo de tus aplicaciones, fotos, juegos y todo lo que te gusta hacer en tu móvil. Así que vamos a comenzar con el equilibrio perfecto, que es el Redmi Note 13 Pro 5G. Así que empecemos con uno de los gama media más recomendados de Xiaomi. El Redmi Note 13 Pro 5G. Este dispositivo ha sido una verdadera revelación en la gama media. Con una pantalla AMOLED muy colorida que hará que todo lo que veas sea, o sea, que luzca espectacular. Además, incluye un procesador potente y un sistema de cámaras con el que podrás obtener resultados excelentes en tus fotos. Lo mejor, está disponible por menos de 260 dólares y te lo llevas en su versión con 256 GB de almacenamiento. Espacio más que suficiente para todas tus fotos, videos y aplicaciones. Sin duda, una excelente compra para quienes buscan un dispositivo confiable y con buen rendimiento. Y en su versión base se lo pueden llevar por incluso 180 dólares. Así que aprovechen esta potente oferta. Y ahora seguimos subiendo de nivel. Si te gustó el Redmi Note 13 Pro, pero quiere algo un poco más potente, tenemos el Redmi Note 13 Pro Plus 5G, que es para ti. Este es el hermano mayor del anterior, con algunas mejoras clave. También tiene una pantalla AMOLED, pero lo que realmente lo diferencia es su procesador, que es un MediaTek Dimensity 7200, que te permitirá exigirle más al dispositivo, ya sea para juegos o aplicaciones más pesadas. Además, cuenta con una carga rápida de 120 Watt, lo que significa que podrás cargar tu teléfono en tiempo récord. Sin duda, una opción para los que buscan un extra de potencia por un poco más de dinero. Este dispositivo lo pueden conseguir en la plataforma de Alice Express por tan solo 270 dólares. Y continuamos con el Poco X6 Pro, un smartphone que hemos recomendado varias veces en nuestro canal, y con razón. Este móvil lo tiene todo. Un diseño que llamará la atención y un interior lleno de potencia. Equipado con el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Este dispositivo es capaz de moverse con total fluidez en todo tipo de tareas, desde navegación, en redes sociales, hasta juegos. Y lo mejor de todo es que puede hacerte con él por tan solo 233 dólares en su versión de 256 GB. A ese precio es difícil no recomendarlo. Ahora es el turno del Poco F6. Otro smartphone que llega con un descuento espectacular de 220 dólares. Este dispositivo destaca por su elegante diseño disponible en varios colores y por su pantalla AMOLED de altísima resolución. Ideal para ver series, películas y jugar. Pero lo más impresionante de este Poco es su procesador, Qualcomm Snapdragon 8S Generación 3. Uno de los mejores chips que puede encontrar en la actualidad. Por menos de 300 dólares. Te lleva un teléfono extremadamente potente. Perfecto para quienes necesitan un rendimiento superior en su día a día. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Realme 12 Pro Plus. A pesar de llevar un tiempo en el mercado, este dispositivo sigue siendo una gran opción en este 2024. Su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 aún ofrece un rendimiento excelente. Permitiéndote navegar, jugar y hacer todo tipo de tareas sin ningún inconveniente. Su diseño sigue siendo atractivo y su relación calidad-precio es difícil de superar. Un móvil veterano, pero con las capacidades necesarias para seguir siendo relevante en pleno 2024. Así que en resumen, estos 5 smartphones son verdaderas joyas tecnológicas. Y lo mejor de todo es que están al alcance de cualquiera. No es fácil encontrar dispositivos tan completos por menos de 300 dólares. Pero gracias a las ofertas de Alice Express ahora es posible. Así que si estás buscando un móvil nuevo potente y asequible, no lo dudes más. Échale un vistazo a estos modelos antes de que se agoten. Así que recuerden que los descuentos no estarán disponibles para siempre. Así que si algunos de estos móviles te han llamado la atención, es el momento de aprovecharlo. Como siempre, los links de las compras los encontrarás en la descripción del video. Así que nos vemos en un próximo videíto. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Así que bye bye.